qué pasa chavales bienvenidos de nuevo y hoy nuevamente vamos a hablar del chip de ps4 y una movida que ha pasado aquí con el chip y que bueno pues como dice aquí la página la tengo traducida la página de bololo siempre dejo la fuente la descripción de los vídeos pues dice que el futuro es incierto vale y bueno realmente que puede ser que éste sí esté muerto incluso antes de su lanzamiento y te diréis bueno y por qué qué le pasa a este chip no bueno pues es realmente sencillo según lo que estaba leyendo por aquí pues dice que bueno nos hace mención aquí en que algunas veces se ha hablado de este chip y que varias personas pues habrían sabido de sobre la vulnerabilidad de usadas para crear el mod chip en un tiempo y algunas de estas personas comenzaron a hablar en los sitios web y demás vale entonces en particular un usuario llamado flex que lo pone aquí no lo digo yo simplemente por aquí dice que los grupos chinos que están detrás del ps4 mtx obtuvo los diseños de este chip y puede empezar a compartirlo sin consentimiento vale entonces qué pasa que dice que como represalia vale dice y afirma que han compartido los detalles de esta vulnerabilidad hacia el sistema de ps4 con el equipo de seguridad de sony entonces las mismas personas que han hecho el chip pues como se ha filtrado su trabajo pues han dicho bueno pues si no es de nosotros no es de nadie han hablado con sony le han dicho bueno este chip entra por aquí y ataca por allí o ataca por el portal sitio entonces qué pasa con esto pues directamente pues ya sabemos que si sony sabe lógicamente es muy lógico si sony sabe que un chip va a atacar por un sitio una consola pues ellos directamente lo van a tapar vale más cositas por aquí para agregar el drama parece que freplex realmente había recibido el conocimiento sobre esta vulnerabilidad y la información sobre cómo construir el mod chip por otro grupo y él mismo estaba tratando de vender venderlo a un precio mucho más alto que pone aquí el 5 mil dólares no sé si se refiere a lo que es toda la base de datos no lo sé vale simplemente es que me pone una cifra de 5 mil dólares la referencia a la propia pequeña empresa mochi de fretec pueden encontrarse hasta 2015 o sea que realmente esta persona tenía ya pues algún tipo de fabricación nuestro producto o algo vale aquí vemos una una captura de pantalla y demás dice también aquí san yo 117 77 también miembros de ps act y moderador de agua o model de hardware a largo plazo en las n afirma que una clave mtx debería ser suficiente para varias consolas soldar el chip la configuración de soldar y pasar a la siguiente consola o sea que ya nos está diciendo aquí cosas que me acabo de entrar ahora mismo que por ejemplo bueno tú soldaba el chip lo programaba y ese chip valía para más consola pero que los revendedores vale por supuesto no harán obvio o no harán obvio a los compradores potenciales supuesto completo es bastante bueno lo que quiere decir aquí el puto traductor de google que tampoco estaban diciendo a los que vendían que eso servía de ese modo no entonces qué pasa con esto pues como estamos viendo por aquí ya por lo que han dicho bueno es que nos dejan más de cómo hablaban una imagen de cómo supuestamente iba vale cómo utilizar un chip como iba soldado aunque no hay ningún esquema directamente pero lo que es lo que quería yo hablaros de pues esto de que esto es una putada pues el afán de no sé de protagonismo o de venta de dinero no sé no sé por dónde pues nos ha llevado a aquellas personas que bueno pudiéramos no piratear no porque ps4 piratear tampoco te descargas un juego un juego que alguien ha copiado no ha quitado la protección del juego simplemente es como si yo te dejo mi cuenta y tú lo juegas no pero como solamente podemos usarlo en dos cuentas pues con este chip pues podríamos usarlo más una desventaja para sony lógicamente porque le está quitando ventas no pero bueno ya sabemos que antes de salir el chip pues ya está avisado sony de cómo el chip de cómo funciona de cómo se instala qué es lo que hace entonces yo lo que decía también en el anterior vídeo porque si esto obligatoriamente para descargar un juego o clonar o copiar o como queráis llamarlo necesitaba tener acceso online lógicamente para entrar al actores sería bastante sencillo que sony con actualización escapara el acceso de ese de ese chip de ese supuesto chip creo yo así que tampoco era la verdad fue una noticia muy buena me gustó bastante yo iba a comprar sí desde luego por supuesto que lo iba a comprar más que nada para probar porque yo realmente yo ni juego a la consola no jone la pc vita ni nada pero bueno por lo menos para probar y hacer los tutoriales y demás pero cómo está la cosa ahora mismo vamos a esperar un poquito a ver qué más hablan por aquí que más sucede que sacan que no saca que hacen y que no hacen así que nada chavales vamos a esperar más noticias de este mtx vamos a llamarlo el chip mtx de ps4 y nada nos vemos en el siguiente vídeo siguientes novedades vamos a tener esta semanita os voy a poner al día de todo lo que me ha dejado por ahí atrás y nada nos vemos en el siguiente vídeo y adiós y